¿Qué pasa con el Banco Central de Brasil? A ver, en cuanto a... si uno mira el comercio bilateral histórico, generalmente el comercio no se manejó por las paridades cambiarias, sino por el crecimiento de las economías de cada país. De hecho, nosotros venimos devaluándonos con Brasil desde el 2002 a esta parte. Empecemos con Brasil, cuando nosotros pasamos de 2,80 a 3, 3,20, Brasil pasó de 3,50 a 1,50. Lo cual, la paridad entre el peso y el real sufrió una gran devaluación. Y a pesar de ello, paralelamente a esa devaluación fuerte que tenía el peso contra el real, Argentina venía profundizando su déficit con Brasil. Es decir, que hubo otros factores. A mí me parece que uno de esos factores, Mariano, está muy vinculado con el acceso al crédito que tiene la industria brasileña, ¿no? El Banco de Desarrollo de Brasil, los miles y miles de millones que maneja. Sí, eso tiene que ver con un desarrollo de la estructura productiva de Brasil. Brasil viene desde años consolidando su industria y sus sectores productivos. Ya sea porque tiene un buen Banco de Desarrollo, otorgando créditos a largo plazo y una tasa interesante. Lo cual permitió tener una consolidación de sus empresas, primero en el mercado doméstico y luego las empresas comenzaron a salir hacia la exportación, hacia el mercado internacional en el transcurso de los últimos dos años. Bueno, hay advertencias, el presidente de la UIA, la Ascurain, está diciendo cuidemos el trabajo argentino, alerta con las importaciones. Acá lo tuvimos a Demendiguren, de la industria indumentaria. Dijo, bueno, sí, hay aluvión de importados en vestimenta. El presidente de la UIDBA, los industriales bonaerenses, Obaldo Real, dijo, bueno, hay que poner el acento en controlar las importaciones. Mientras tanto, otros sectores dicen, bueno, los industriales no aprovecharon todos estos años de alta competitividad a través del tipo de cambio. No reconvirtieron sus industrias, no se hicieron más competitivos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, primero, a ver, ¿qué exportamos a Brasil? Trigo, autos y energía. Bien. Trigo, la política nacional o la política del gobierno hace que produzcamos menos trigo. O sea, este año vamos a producir menos trigo, vamos a exportar menos trigo. Por lo tanto, no le echemos la culpa al tipo de cambio. Energía, la política energética hizo que nos transformemos en el corto plazo, vayamos a ser importadores netos de energía. No le echemos la culpa a la devaluación de ahora. Automotriz, quizás ahí automotriz sí tenga un problema con el tipo de cambio, pero más va a tener el problema con el crecimiento atroz de los costos en los últimos dos años. O sea, cuando en Brasil un salario creció al 10% en los últimos dos años, Argentina, el salario de la industria automotriz creció al 40% anual. Ahora, según las cifras oficiales, Mariano, ustedes están notando que en los últimos meses empezó a moverse más de lo previsto el tema de la importación, que están ingresando más productos desde Asia, que están ingresando más calzado, más indumentaria. Se nota un aumento, salvo en el último mes, que fue algo extraordinario, todavía no hay una apertura mayor de los datos que estarán saliendo ahora, más allá de lo que sale en el ICA. O sea, se ha observado un crecimiento fuerte de las importaciones, no tanto las importaciones de consumo, pero se observa como un mayor nivel de importado. Si lo tenés que cuantificar esto, ¿qué porcentaje? No, es marginal. La verdad es que cuando uno mira las importaciones, todo esto es marginal. Pero impacta, son importaciones sobre sectores que son críticos, como es la textil, la pequeña metalmecánica. Los sectores sensibles. Los sectores sensibles. Es lo que va a pasar con Brasil. No es que vamos a tener una invasión. Cuando uno mira los productos que son sensibles, quizás representan el 2%, el 3%, el 4% de total. ¿Coincidís con los que sostienen que el principal problema, la principal preocupación de esta debacle financiera internacional, es que Estados Unidos va a dejar de comprarle, sobre todo a Asia, y Asia por ende va a dejar de comprarnos a nosotros? Ahí podría ser la principal vía de un debilitamiento de Asia, principalmente China e India. Hay que ver cómo reaccionan sus economías. Por ahora, las proyecciones que tienen los mismos países, el Banco de Desarrollo Asiático, aún en el último informe Outlook revisado que sacó el 15 de septiembre, o sea, dentro, en el medio de la crisis, China sigue creciendo al 9%, y ese 9% implica que gente del campo vaya a la ciudad y demande más alimentos. Y todos los que fueron a la ciudad en los últimos cuatro años van a seguir demandando alimentos. Lo cual hay una demanda sostenida de los alimentos que es el interés nuestro, o el interés del país. Sí, el tema es si China va a tener, está bien, un crecimiento del 9%, si lo mantiene, sería lógico que tenga los recursos. Pero si China no puede seguir vendiéndole al ritmo que venía a, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no se le puede complicar ese poder adquisitivo para comprarnos a nosotros? Sí, por eso mismo, hay que ver la política. China, en el último mes, ha instaurado una política de empuje a la demanda doméstica para compensar lo que ya venía pasando, que era la pérdida de demanda de Estados Unidos. Recordemos que el problema de Estados Unidos viene desde hace ya unos cuantos meses. Hoy se explota todo. Mariano, la última. ¿Qué perspectiva hay, de acuerdo a las cifras oficiales que ustedes evalúan y muy bien, ¿cómo terminaría la balanza comercial en el 2008 aproximadamente? En el 2008, por el efecto precios extraordinarios, tendríamos entre 11.000 y 12.000 millones de dólares de la balanza comercial. Ese sería el saldo positivo. Saldo positivo. Y respecto al 2007, ¿cómo estaríamos entonces? Respecto al 2007 estaríamos en niveles muy similares. Es decir, no vamos a poder detectar un crecimiento demasiado importante. No, la lógica es que vamos a ver... Y en el 2009, si esta debacle continúa, la lógica es que eso se achique. Consistentemente, considerablemente a la mitad. Pero no por la debacle, sino por... A ver, quizás en cantidad exportemos lo mismo. O sea, vamos a exportar la misma cantidad de soja, vamos a exportar la misma cantidad de... Pero a precios mucho menores. Pero a precios menores. Mariano Lamote, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ahí estaba toda la perspectiva del comercio exterior en medio de un escenario financiero internacional muy complicado. Ya cerramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!